31 cosas de la vida de Martin Luther King Jr., sus logros, secretos ocultos, y así fue su muerte. En una sociedad tan desigual como la estadounidense del siglo XX, especialmente en los años 50 y 60, Martin Luther King Jr. se convirtió en el defensor de las personas de color, que eran víctimas del segregacionismo. Si bien fue amado por muchos, otros lo repudiaron, tanto que fue víctima de dos atentados, el segundo resultó ser fatal. En principio fue registrado con un nombre, hasta que la admiración de su padre por Martin Luther lo llevó a cambiarse el nombre y también el de su hijo de 5 años. Martin Luther King Jr. escribió parte de la historia de la humanidad, y hoy te traemos 31 cosas sobre su vida. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1.- Su nacimiento Atlanta, Georgia, lo vio nacer el 15 de enero del año 1929. Su padre era Michael King Sr., un pastor de la iglesia bautista, Ebenezer. Alberta Williams era su madre, quien fue una exmaestra de escuela que se graduó en Spelman College. Habitó en la casa victoriana de sus abuelos maternos, junto con sus padres y sus dos hermanos, Christine, quien era la mayor, y Alfred Daniel Williams, el menor de los tres. 2.- Su padre le cambió el nombre en honor a Martin Luther. Cuando nació en 1929, fue registrado como Michael Lewis King, pero en 1934, su padre decidió cambiarse oficialmente el nombre por Martin Luther King, y haría lo mismo con él de su hijo de 5 años. Eso ocurrió después de que regresó a casa procedente de un viaje religioso, en el que se maravilló más por el líder de la reforma protestante. 3.- Sus primeros años. El pequeño Martin Luther King Jr. prosperó en una familia de clase media, asistió a la escuela, aunque también realizó trabajos ocasionales, y repartía periódicos, además de que jugaba fútbol y béisbol. En 1944, a los 15 años, luego de saltarse dos grados, ingresó a Morehouse College, donde habían estudiado su abuelo y su padre, y donde estaría por cuatro años hasta licenciarse. 4.- Su padre fue líder religioso. Martin Luther King Sr. se involucró en el capítulo local de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color. El progenitor había liderado en Atlanta, y con éxito una campaña con la que exigía salarios iguales para maestros blancos y de color. Además, tras el fallecimiento de su abuelo en 1931, fue su padre quien asumió como pastor de la iglesia bautista, Ebenezer, donde prestó servicios por 44 años. 5.- Llevó a cabo acciones que la iglesia desaprobaba. En su carrera hacia el clero, Martin Luther King Jr. tuvo una actitud vacilante. Originalmente, él no planeó seguir los pasos de su padre para convertirse en pastor. Esto hizo que participara en actividades que distan de lo que regularmente establecía la religión que profesaba. King Jr. bebió cerveza y jugó billar, y durante sus dos primeros años en Morehouse, obtuvo muy bajas calificaciones. Pero el tiempo en Morehouse College fue fundamental para que en él se despertase esa pasión por la igualdad política y social, y también para que se convirtiera en predicador. 6.- Vio en el activismo social su vocación, y en la religión el mejor medio para ese fin. King Jr. escogió sociología como carrera universitaria, y consideró la facultad de derecho en tanto leía con voracidad. Quedó fascinado con el ensayo sobre la desobediencia civil, escrito por Henry David Thoreau. Él no estaba de acuerdo con cooperar con un sistema injusto, plagado de desigualdades. Entonces, se percató de que su vocación estaba en el activismo social, y que el mejor medio del que podía servirse era la religión. En febrero de 1948, cuando tenía 19 años, fue ordenado ministro. Ese mismo año culminó su licenciatura en sociología. 7.- Ingresó al seminario teológico Croser. Era septiembre de 1948, cuando, en miras de continuar con su formación, decidió ingresar a un seminario predominantemente blanco, el Seminario Teológico Croser, ubicado en Opland, Pensilvania. En sus lecturas observaba que ningún teólogo ofrecía una filosofía que en sí misma estuviese completa. Esto pesa a que leyó las que entonces se consideraban las más grandes obras en teología. Mientras estaba en el seminario, fue elegido presidente del cuerpo estudiantil, a pesar de que en una clase de oratoria recibió una calificación de C. En 1951, culminó la licenciatura en divinidad, se graduó como el mejor de su curso, y fue el quien entregó el discurso de despedida. 8.- A los 25 años culminó su doctorado. King quería seguir con su educación, y se inscribió en el programa de doctorado de la Universidad de Boston, donde con 25 años obtuvo su Ph.D. en Teología Sistemática. Un dato interesante es que en 1952 se hizo miembro del capítulo Sigma de Alpha Pi Alpha Fraternity Inc. Posteriormente, cuando se mudó a Montgomery, Alabama, se unió al capítulo Alpha of Ceylon. Así fue como la fraternidad hizo parte de su vida. De hecho, recibió apoyo por parte de sus hermanos de Alpha Pi Alpha. El doctorado lo culminó el 5 de junio del año 1955. 9.- Se casó con Coretta Scott. Mientras King se encontraba en Boston cursando su doctorado, conoció en 1952 a Coretta Scott, quien estudiaba canto en el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra. King Jr. siempre vio en ella las cualidades de la mujer que quería para esposa, pero al principio ella no se veía saliendo con un ministro religioso. Sin embargo, el amor hizo de las suyas y la pareja contrajo matrimonio en el jardín delantero de la casa de la familia Scott el 18 de junio del año 1953, en Marion, Alabama. Después de la boda, ambos regresaron a Boston para completar sus estudios. 10.- King solo quería que su esposa fuese ama de casa. En 1954, Martin Luther King Jr. se convertía en pastor de la iglesia bautista Dexter Avenue en Montgomery, Alabama, mientras su esposa se desempeñaba como ama de casa y estaba comprometida con el trabajo de su esposo. King Jr. quería que Coretta cuidara de sus cuatro hijos, Yolanda, Martin, Dexter y Bernice, aunque siempre supo que su esposa era una mujer lo suficientemente capaz de acompañarlo en la lucha por los derechos civiles y en cualquier otro asunto en el que él tuviera alguna incidencia. King llegó a manifestar en su autobiografía. No quería una esposa con la que no pudiera comunicarme. Tenía que tener una esposa que fuera tan delicada como yo. Desearía poder decir que la guié por este camino, pero debo decir que lo hicimos juntos, porque ella estaba tan activamente involucrada y preocupada cuando nos conocimos como lo está ahora. Sin embargo, Coretta no quería quedarse en casa. En una ocasión declaró al periódico británico The Guardian lo siguiente. Una vez le dije a Martin que aunque amaba ser su esposa y madre, si eso fuera todo lo que hubiera hecho, me habría vuelto loca. Sentí un llamado en mi vida desde temprana edad. Sabía que tenía algo que aportar al mundo. Número 11. Coretta Scott King desempeñó un papel esencial en el movimiento por los derechos civiles. Coretta se agradó como la mejor de su clase y después de eso desempeñó un papel crucial en la lucha por los derechos civiles de una forma muy impresionante. De hecho, fue ella una importante influencia en su esposo, muy especialmente en lo concerniente a Vietnam. Su papel activista no solo lo hizo en los movimientos que luchaban por la igualdad de los derechos civiles mientras su esposo estaba vivo, sino que los continuó una vez que lo asesinaron. El FBI la vigilaba paranoicamente. Coretta abogó por el fin de la Barhead, intercedió por los derechos de los LGTBQ+, se encargó de establecer el King Center y luchó hasta que el día del cumpleaños de su esposo se reconociera como un día de fiesta nacional. Para ella siempre fue importante resaltar el rol de la mujer en la lucha por la igualdad de los derechos civiles. De hecho, la revista femenina británica New Lady publicó en 1966 un artículo escrito por Coretta, del cual extraemos el siguiente fragmento. No se ha prestado suficiente atención al papel desempeñado por las mujeres en la lucha. Las mujeres han sido la columna vertebral de todo el movimiento por los derechos civiles. Las mujeres han sido las que han hecho posible que el movimiento sea un movimiento de masas. Número 12. Mahatma Gandhi fue una gran inspiración para él. Martin Luther King Jr. quedó cautivado por el concepto de resistencia no violenta, que se expuso en una conferencia a la que asistió y de la que se habló del líder indio Mahatma Gandhi. King Jr. escuchó esa conferencia en la Fellowship House de Filadelfia, en la voz de uno de los líderes religiosos más importantes de la época, Mordecai White Johnson, quien además era presidente de la Universidad de Howard. Johnson dio esa conferencia luego de haber regresado de un viaje que hizo a la India y en el que aprendió acerca de las campañas de resistencia no violenta de Gandhi al colonialismo británico. Sobre el efecto que provocó en él esa conferencia, King manifestó después en su libro, Strait Tower Freedom, específicamente en el capítulo, peregrinación a la no violencia, lo siguiente. Su mensaje fue tan profundo y electrizante que abandoné la reunión y compré media docena de libros sobre la vida y obra de Gandhi. King estaba muy motivado por la visión de Gandhi y decidió profundizar en la vida del líder indio. Otro de los que compartió información de Mahatma Gandhi con King y otros estudiantes fue uno de los profesores de la Universidad de Boston, cuyo nombre era Howard Turman. Gracias a eso concluyó que para su pueblo sería un arma muy poderosa la doctrina del amor impartida por el cristianismo, operando mediante la no violencia. Así integró en sus creencias cristianas la filosofía de no violencia. Número 13. Con un boicot a los autobuses comenzó el liderazgo del Dr. King en el movimiento por los derechos civiles. Lo que inició su liderazgo fue un episodio ocurrido en Ciudad de Montgomery, Alabama, en 1955, cuando el 1 de diciembre de 1955, una mujer de color se convirtió en objeto de discriminación. Su nombre era Rosa Parks, secretaria del capítulo local de la NACP o Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, quien se negó a cederle su asiento a un hombre blanco por exigencia del conductor de un autobús. En esa época estaban en vigencia las leyes de Jim Crow, que no solo evitaban que se contrataran choferes afroamericanos, sino que también establecían que cualquier persona de color debía sentarse en la parte posterior de los transportes públicos. Además, cada vez que el conductor lo ordenara, debían ceder sus asientos a las personas blancas, pues de alguna manera las ordenanzas de la ciudad otorgaban cierta autoridad a los choferes para conceder asientos. Todo esto ocurría en un momento en que las personas de color conformaban el 90% de los pasajeros del sistema de autobuses y pagaban las mismas tarifas que los pasajeros blancos. La negación de Rosa Parks derivó en su arresto, el segundo de una mujer de color por esta situación, lo que provocó que King Jr. y otros relevantes hombres planearan para el 5 de diciembre el boicot, que consistía en que ninguna persona de color viajaría en los autobuses. Además, ese día se creó la Asociación para el Mejoramiento de Montgomery, MIA, que sería liderada por el Dr. Keene y por la que se planificó el boicot, que se extendió por 13 meses. La mayoría de los autobuses de la ciudad quedaron vacíos. La respuesta inicial de las autoridades locales fue emitir la prohibición que hasta los taxistas de color subieran a sus unidades a boicoteadores de autobuses. Ante esto, la MIA organizó viajes compartidos. Martin Luther King Jr. fue objeto de amenazas, pero ni con esto cedería. A finales del año 1956, la Corte Suprema dictaminó que era inconstitucional el transporte en autobús segregado. Para entonces, el sistema de transporte de Montgomery estaba prácticamente en la quiebra. El boicot no solo dio a Rosa Park la atención mundial, también a King Jr., sobre todo por el éxito que terminó teniendo la lucha no violenta y la organización tenaz del boicot. Número 14. La casa de Martin Luther King fue bombardeada. Ante los hechos del boicot, la casa de Martin Luther King Jr. fue bombardeada la noche el 30 de enero de 1956. Estaban en la residencia su esposa, su hija Yolanda, que apenas tenía siete semanas, y un vecino. Nadie resultó herido, solo el frente de la casa sufrió daños. Número 15. Cofundó la Asociación para el Mejoramiento de Montgomery, MIA. El 5 de diciembre de 1955, mientras mantenía una reunión para acordar acciones sobre el boicot de autobuses, se creó la Asociación para el Mejoramiento de Montgomery, MIA. La fundación de esta asociación estuvo integrada por ministros de color y líderes comunitarios en Montgomery, Alabama. Los organizadores decidieron el mismo 5 de diciembre escoger a Martin Luther King Jr. como presidente. Entre las cosas que la asociación buscaba lograr, estaban. Un contrato cortés por parte de los choferes, que muchos afroamericanos fuesen contratados para ejercer ese oficio, y que los asientos fuesen dados por orden de llegada, lo que evitaba que las personas de color tuvieran que sentarse solo en la parte posterior de la unidad. Según lo dicho después por Rosa Parks, el propósito era mejorar el estado general de Montgomery, mejorar las relaciones entre las personas con tonalidades de piel distintas, y elevar el tenor general de la comunidad. 16. Fue arrestado más de 25 veces. King Jr. se convirtió con frecuencia en el objetivo de las fuerzas del orden, aunque obviamente nunca se propuso que lo detuvieran. No obstante, esas fueron las consecuencias de su activismo y resistencia contra la supremacía blanca. Se estima que 29 o 30 fueron las veces que fue arrestado durante sus 12 años y 4 meses como líder de los derechos civiles. Gran parte de estos arrestos se produjeron por cosas como desobedecer, una orden policial, exceso de velocidad y merodeo. Hay un registro de sus diversos arrestos y condenas en poder del King Institute de Stanford. En una ocasión, fue recluido en la prisión estatal de Georgia, luego de ser arrestado en una sentada en una tienda por departamentos en Atlanta. Esto fue en octubre de 1960. En esa ocasión envió a Coretta una carta desde la cárcel en la que le hacía saber lo siguiente. El sufrimiento excesivo que ahora está llegando a nuestra familia sirva de alguna manera para hacer de Atlanta una ciudad mejor, de Georgia un estado mejor y de Estados Unidos un país mejor. Número 17. En 1957, preside la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur. Después del éxito del boicot en enero de 1957, King Jr. se convierte en el primer presidente de la Conferencia de Liderazgo Cristo del Sur estadounidense, cargo que ocupó hasta su muerte. Bella Rustin, otro líder de los movimientos sociales por los derechos civiles, había pensado en Charles Kent Steele para que presidiera la conferencia. Steele rechazó el cargo y manifestó que pese a su negativa, estaría dispuesto a ayudar si Martin Luther King Jr. era nombrado presidente. King Jr. invitó el 10 de enero a unos 60 ministros y líderes de color a la iglesia Ebenezer en Atlanta, y allí asistieron gente como Rustin, Baker y Steele. Esa reunión continuó al día siguiente y la denominaron Conferencia de Líderes de Color del Sur sobre Transporte e Integración No Violenta, primer nombre que le dieron a la organización y que luego fue reemplazado por Conferencia de Líderes de Personas de Color del Sur. Este segundo nombre fue cambiado en agosto de ese año por Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur. El propósito era coordinar protestas no violentas por medio de las iglesias a las que asistían las personas de Tez Oscura. También buscaban coordinar y apoyar acciones no violentas para eliminar la segregación de los sistemas de autobuses en todo el sur. 18. SU PRIMER DISCURSO NACIONAL El 17 de mayo de 1957, en Washington, en la peregrinación de oración por la libertad en el monumento a Lincoln, King Jr. pronunció su primer discurso nacional titulado, DENOS LA PAPELETA. 19. EN 1958, ATENTARON CONTRA SU VIDA El 20 de septiembre de 1958, 10 años antes de que le quitaran la vida, King Jr., de 29 años, se encontraba en los grandes almacenes Blumstein de Harden para una firma de libros cuando una mujer, y sola Curry intentó quitarle la vida. King autografiaba copias de Stride Tower Freedom, el libro en el que describió el boicot a los autobuses de Montgomery. Curry llevaba una navaja de 7 pulgadas con la que lo apuñaló en el pecho, luego de abrirse paso y de verificar que se trataba de Martin Luther King Jr. Ante esto, la gente a su alrededor decidía si extraer la navaja o dejarla, mientras King se mostraba en calma. Al final optaron muy acertadamente por no extraer el arma blanca de su pecho. La punta de la hoja de la navaja estaba muy cerca de la arteria principal. A King lo trasladaron al hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente y se le salvó la vida. La agresora declaró en su juicio que King y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color estaban trabajando con comunistas, y eso le impedía que pudieran mantener un empleo. Ella estuvo tras su rastro por 5 años. La experiencia, lejos de cambiar su percepción, hizo que King Jr. afianzara su creencia en una lucha no violenta en pro de los derechos civiles y afirmó no tener rencor en contra de su agresora. En febrero del año 1959 viajó a la India para visitar la Fundación para la Paz Gandhi y refinar sus estrategias de protesta. Su atacante fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide. La mujer vivió hasta el año 2015. Número 20. En 1960 fue arrestado y sentenciado a cuatro meses de trabajos forzados. El 19 de octubre de 1960, en Atlanta, King Jr. fue arrestado en una sentada en una tienda por departamentos. Fue sentenciado a cuatro meses de trabajos forzados por haber transgredido un dictamen suspendido en una infracción de tráfico de 1956. Tras pagar una fianza de 2.000 dólares, fue puesto en libertad. Número 21. Campaña contra la segregación en Birmingham. La Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, King Jr., y el reverendo Fred Stulles-Wort, del Movimiento Cristiano por los Derechos Humanos de Alabama, unieron esfuerzos en abril de 1963 para poner coto a la segregación y lograr que las personas de color fuesen contratadas por las compañías de Birmingham, Alabama. Bull Connor fue un fuerte opositor al Movimiento por los Derechos Civiles y sus fuerzas intentaron frenar a los manifestantes lanzando sobre estos unas mangueras contra incendios y perros feroces. Martin Luther King Jr. fue arrestado y se mantuvo privado de libertad por ocho días. Fue en esta ocasión cuando escribió carta desde una cárcel de Birmingham. Los manifestantes recibieron apoyo económico y se les unieron sus aliados blancos. Miles de instalaciones públicas se habían integrado en todo el país en el verano y entonces las personas de color empezaron a ser contratadas por las empresas. Kennedy redactó el 11 de junio de 1963 la Ley de Derechos Civiles de 1964, que tras su asesinato fue promulgada por el presidente Lyndon Johnson. Esta ley fue todo un logro, pues prohíbe la discriminación por segregación en público, proscribe la discriminación en los sitios de trabajo y garantiza a las personas de color su derecho constitucional al voto. 22. La marcha en Washington. Tras los logros, muchos activistas estuvieron emitiendo discursos el 28 de agosto de 1963 en lo que fue la marcha en Washington, pero el de Kine fue el discurso más esperado. Las multitudes sobrepasaron con creces lo que habían estimado. Por temor a la violencia, desde el gobierno se editó un discurso de John Lewis, del Comité Coordinador Estudiantil No Violento, y también se invitó a las organizaciones blancas a que participaran. Esto hizo que el evento fuese denigrado por algunas personas de color, incluso el ministro religioso y activista estadounidense, Malcom X, lo catalogó como la farsa en Washington. Cada orador se dirigía a aquella multitud a la que el calor llegó a oprimir. Fue entonces cuando Kine Jr. se puso de pie para dirigirse a la gente. 23. Su famoso discurso, Tengo un sueño, fue improvisado. Kine ofreció muchos discursos a lo largo de su vida, pero Tengo un sueño es el más famoso y memorable de su existencia. Fue emitido delante del monumento de Abraham Lincoln durante la concentración en Washington del año 1963. Cuando se encontraba mitad de ese discurso, la cantante de gospel, Mahalia Jackson, gritó, Cuéntale sobre el sueño, Martin. Kine prestó atención al grito y entonces pasó a un sermón que ya había pronunciado y en el que planteó su versión igualitaria del sueño americano, una a la que todos los ciudadanos tuvieran acceso. Entre tantas cosas, Kine manifestó, Tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños algún día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Hoy, Tengo un sueño. Precisamente eso fue lo que hizo que a este discurso, que se convirtió en una referencia icónica, se le denominara Tengo un sueño, aun cuando no era parte de los que los asesores Kine habían preparado. 24. Hombre del año, en 1963 y ganador del premio Nobel en 1964. La revista Time, tras el reconocimiento mundial que ya tenía Martin Luther King Jr., lo designó en 1963 como persona del año. Además, en 1964 se hizo acreedor del premio Nobel de la Paz y el dinero que recibió 54.123 dólares, lo donó en pro de promover los derechos civiles. Número 25. El FBI mantuvo una estrecha y hostil vigilancia sobre el Dr. King. Desde que King Jr. lideró el boicot de los autobuses de Montgomery, el FBI, bajo la dirección de J. Edgar Hoover, empezó a investigarlo. Obviamente, Hoover no era fanático de King, y más bien concibió la posibilidad de que los comunistas lo estuvieran influenciando. En 1963, justo poco después de que King emitiera su famoso discurso Tengo un sueño, el FBI lo comenzó a vigilar después de que Hoover solicitara el permiso al fiscal general Robert Kennedy. La vigilancia reveló que Martin mantenía relaciones extramatrimoniales. El FBI hizo varios allanamientos de domicilios y oficinas, además de intervenir sus llamadas telefónicas. A la casa del activista llegó una carta enviada por el jefe de inteligencia nacional, en la que lo calificaba como un completo fraude. En la carta, que en el 2014 fue publicada en su totalidad, se le notificaba que si no quería que las cintas de sus asuntos se hicieran públicas, tenía 34 días para ponerle fin a su vida. El activista y sus asesores determinaron que la carta provenía del FBI, y esas cintas no se publicaron. El énfasis del FBI en King se intensificó cuando éste criticó la organización en 1964, y mucho más cuando en 1967 manifestó su oposición en contra de la guerra de Vietnam. Porque además de lo violento, para él el conflicto era injustificable y segregacionista hacia aquellos que, como las personas de color, tenían ingresos que estaban por debajo del nivel de pobreza. Pese a las sospechas, el FBI nunca encontró nexos entre King Jr. y los comunistas. 26. El concepto no violento de King fue desafiado por disturbios mortales en el norte. King tendía un nuevo enfoque, la segregación y la pobreza, que para él eran dos cosas que describían sus orígenes. Esta lucha la haría desde Chicago, donde en 1966 se mudó con su familia a uno de los barrios habitados por personas de color. Sin embargo, al norte del país no logró el apoyo que esperaba. En Chicago había más resistencia institucional y el escepticismo de muchos activistas. De hecho, y según un artículo que Matt Pierce publicó en 2016, en Los Ángeles Times, cuando llegó a Chicago se topó con una fila de policías y una multitud de blancos enojados. La lucha en Chicago fue tan cuesta arriba que hasta hubo divisiones entre los mismos activistas, y muchos se alejaron de la propuesta pacífica de King Jr., que no cesó en su intento hasta que lo asesinaron. 27. Hechos violentos en Memphis, Tennessee King se trasladó a Memphis a principios de abril de 1968. Sin saberlo, estaba viviendo sus últimos momentos. Su viaje se debía a que quiso unirse a una marcha, como parte de la huelga que unos trabajadores sanitarios de color habían iniciado. La marcha derivó en violencia, una persona falleció y otras 60 resultaron heridas. El 3 de abril, King pronunció el que sería su último discurso, donde expresó que deseaba una vida larga y que ya estaba al tanto de los peligros que corría en Memphis. No obstante, dijo que la muerte no le importaba y que él había estado en la cima de la montaña y había visto la tierra prometida. 28. Su asesinato Una bala de fusil atravesó la cara de King Jr. cuando salía al balcón de Lorraine Motel de Memphis el 4 de abril de 1968. Fue trasladado de inmediato al Hospital St. Joseph, donde, a menos de una hora del hecho, falleció a los 39 años. Su muerte provocó un dolor generalizado y los disturbios estallaron en toda la nación. Fue enterrado en Atlanta. 29. La madre del Dr. King también fue asesinada Alberta King ocupó un lugar importante en cuanto a la influencia que ejerció en su hijo. Ella fue parte de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz, de la Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes y miembro de la NAACP. En junio de 1974, un joven de color entró en la iglesia cuando ella tocaba el órgano para los servicios dominicales. El muchacho abrió fuego y le quitó la vida a un diácono y a Alberta. El joven argumentó que los pastores de color eran un peligro para su propia gente y quería asesinar al pastor. La familia King intercedió para que el agresor no fuese ejecutado y, en cambio, lo sentenciaron a cadena perpetua. 30. Según un biógrafo, King tuvo aventuras con 40 mujeres. Según documentos del FBI de la década de 1960, King Jr. tuvo 40 aventuras extramaritales, algo de lo que también se ha hecho eco el biógrafo de King, David Garrow, quien ha manifestado que las pruebas aún están selladas en custodia de los Archivos Nacionales de Estados Unidos. El biógrafo expresó en un escrito que King Jr. había participado en orgías, que había solicitado a meretrices y que no impidió que un pastor amigo ultrajara a una mujer. Por lo contrario, observó y se rió del hecho. No obstante, los medios noticiosos más destacados rechazaron el escrito de Garrow. Incluso varios exponen que esos archivos del FBI sólo han buscado, sin sustentos ni éxito, el no dar el nombre del activista. Acerca de estas acusaciones, el King Center se negó a emitir cualquier comentario. 31. Sus escritos. A lo largo de su vida, Martin Luther King escribió cinco libros, además de haber escrito numerosas colecciones de sermones y cartas que hizo públicos, esto según lo reseñado por el King Center. Entre sus escritos están Paso hacia la libertad, la historia de Montgomery, 1956, Carta de la cárcel de Birmingham y el discurso del Dr. Martin Luther King Jr., Tengo un sueño. La carta desde la cárcel de Birmingham la escribió después de un arresto durante la campaña de Birmingham, que consistió en una serie de marchas y sentadas contra la segregación en Alabama. En esa ocasión sólo estuvo arrestado por ocho días. Un dato interesante de esta carta es que comenzó a escribirla en los márgenes de un periódico, puesto que no disponía de papel blanco, hasta el momento en que sus abogados consiguieron darle un blog de papel real. Tras su muerte y por insistencia de su esposa, la fecha del cumpleaños de Martin Luther King se convirtió en una fiesta nacional, y cientos de escolares estadounidenses y del resto del mundo conocen fragmentos de sus discursos. Su obra y su asesinato lo convirtieron en leyenda. Esperamos que este vídeo te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta este vídeo y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre estas 31 cosas de la vida de Martin Luther King Jr., sus logros, secretos ocultos, y así fue su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.